Muy bien. ¡Vamos, academia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chicos de cerca! ¡Sí, solo! ¡Estive, estive! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Gordo, gordo! ¡Ey! ¡Vici, mira! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! Gracias. 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 Saluda a la cámara, 4 de cebollado. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara, 4 de cebollado. Saluda a la cámara, 4 de cebollado. Saluda a la cámara, 4 de cebollado. Gracias. 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 Ya, no te trabajes, Leo. Gracias. ¡Tuti! ¡No puedes correr y no centrar! Gracias. 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 ¡Tocala! 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 ¡Ca duda! ¡Dubla, boxa! ¡Celebré, pues, nubles hacia la cámara! ¡Ven a la cámara! ¡Revíjate la canción! ¡¿Y eso, doctor Valdea?! ¡Adiós! 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 ¡Tiene que pararse ahí también! ¡Dónde se puede! 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 ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Dónde se puede! ¡Presiona, presiona! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, qué pasa! ¡Ay, ven! ¡Vamos! 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 ¡Toca el balón! ¡Toca el balón! ¡Cierra por correr! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Corre el lata solo! ¡No, Pepo! ¡Corre el lata, gol! ¡Corre el lata! ¡Ven, Flote! ¡Gol cachete! ¡Ahora, el lata, córalo tú, el lata! ¡Tú, córalo que le coge el lata! ¡Cállalo, yo voy! ¡Ven, Flote! 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 ¡Ay, Flote! ¡No he podido! ¡Hasta del grupo me eliminaron ya! ¡No! ¡No he ido! ¡No puedo! Gracias.